Estás escuchando Polizones Radio. Estoy preparando un poco la radio para... Para... opa... para... ahí está. Estaba preparando el híbrido para la llamada al aire. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchás, Carla? Bueno, ahora estás fuera del aire. Bueno, estamos en comunicación con Carla Pugliese, una artista pianista, amiga de Alfredo, que, bueno, hizo, compuso varios tangos, y entre ellos compuso un tango que se llama Un Tanguito. Y lo abrió, como hacemos nosotros aquí, que abrimos un tema para que le hagan cosas, lo interpreta en distintas maneras, así que lo abrió, lo dispuso así para que varios podamos... Hay un guitarrista también, Carlos Loverso, que lo hace. Bueno, y a mí me salió una interpretación en canto. ¿Cuántos artistas, no? Que pasan por... Que hicieron hacer ese tango, ¿no? ¿Cómo te va? Todo bien, todo bien. Sí, llegaron realmente muchísimas versiones de todo el país. Escuchamos absolutamente todas con Carlos. Se subieron algunas nada más. En principio se iba a subir una sola, pero había tantas versiones y tantas buenas que, bueno, se subieron esas cinco. Y Alejandro Namuncura, que es uno de los cantantes de otra de las versiones, fue él quien hizo los videos, los editó. Porque, bueno, lo quiso hacer de corazón, porque le gustaba la propuesta, y se ofreció, y bueno, así llegamos a subir más videos que uno solo. Claro, claro. Y contame un poco en qué se basa esto de, bueno, de compartir la música, ¿no? ¿Qué es para vos esto de compartir lo propio? Bueno, está buenísimo, porque surgió desde la cuarentena, surgió de forma espontánea y natural. Empezamos con Carlos con un proyecto, porque él era optimista, para él en 15 días se terminaba la cuarentena. Yo le decía, pero mira, si terminamos en septiembre es con suerte, le decía yo. Claro. Y él decía, no, 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 quedate tranquila que vamos a salir a tocar, este es el repertorio, este y lo otro, bla, bla, bla. Empezamos a tocar, hicimos una pista del tango nada, que salió hermosa, y bueno, y así él dijo que quería ponerle la guitarra a un tanguito, a mi longa sola, este, a otros más, y de ahí salió que necesitábamos un cantante, y lo postulamos, y empezamos, y empezó a llenar, de toda la gente, incluso con Carlos López, no nos conocemos personalmente. Sí, sí, suele pasar eso, ahora, más que nada, ¿no? En estos momentos. Sí, y bueno, y la idea era empezarnos a meternos nosotros en la casa de las otras personas con pistas para cantar desde su casa, y terminamos trayendo a cantantes a cantar un tanguito, que un tanguito terminó volando solo, ya es un tanguito, porque ya es parte de toda la gente que lo cantó y lo interpretó, ¿viste? Claro. Porque pusieron tanto su corazón todos que ya es parte de todos el tango. Claro, sí, sí, tal cual, tal cual. Este, bueno, y en este momento estamos todos los músicos acá encerrados esperando que se abran con muchas ganas de estar en los escenarios, ¿no? Este, y bueno, queda el ambiente del, lo virtual, ¿no? Por el momento sí, vamos a sacar la semana que viene otra propuesta, este, similar a la de un tanguito, este, y, y nada, a la espera de, de, bueno, cuando se reactivan las cosas, y sobre todo la noche de Buenos Aires, que es la más importante. Claro, claro, más que nada para los que trabajan en, bueno, los que trabajan todas las noches, sí. Claro, en todas las áreas estamos, ahí es, medio complicado, vamos, paso el audio, porque con esto de sacarte al aire, no pasé el audio que tenía preparado, que vos estás acá, bueno, no voy a hablar nada, después paso el audio, y hablamos, ahí. Dale. Hola, buenas noches, me llamo Garba Pugliese, hoy compuse el tango Universo, le puse Universo porque necesito una letra, y busco la poesía para esa melodía, y, este, le puse Universo porque no quiero influir en el poema con ningún tipo de historia, simplemente que el Universo lleve al poeta su pluma a escribir lo que tenga que escribir. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está, perfecto! Ahí hemos pasado el tango... Ah, se cortó la comunicación. reconectando aquí a ver, vamos a llamar de vuelta ahí, estamos de vuelta en el aire así se cortó justo bueno, hemos pasado del tango bueno, el tango es más que nada canción tango canción esperando que... no, esa es la otra propuesta ese tango se llama Universo y buscó la letra bueno, acá es una palabra Universo es una palabra que ya la usamos más que nada Robbie Barry usa cuando está una canción lista para el universo para quien le llegue más o menos la misma idea que busque su letra claro, exactamente bueno, esperemos que llegue la letra es linda la melodía así que seguramente llegará la letra puede ser en cualquier idioma y de cualquier planeta bueno, vamos planetas, no otros sistemas solares, no bueno, pero los sistemas solares tienen planetas ah, sí, es verdad es verdad entonces no está circunscripto a nuestro sistema solar sino no, no galaxia universo, muy bien acá me preguntan si mundos paralelos puede ser también y si están adentro del universo, claro ah, bueno otros universos muy bien la propuesta bueno, no nos escuchan igual de otro universo así que bueno, no sabemos ah, bueno, quizás sí es verdad es verdad nunca se sabe a dónde llegamos el cuántico es verdad yo todavía no llego a internalizar esto tan tan nuevo, ¿no? que es lo cuántico genial sí, sí tal cual tal cual como la imaginación al poder sí, pero aparte nos vienen domesticando como para para no estar pensando o sea nos vienen domesticando bastante cerrando la cabeza y uno estas cosas de lo cuántico como que no no llega a poder hacirlas pero que son una realidad científica comprobada ¿no? por ejemplo que una partícula puede pasar por dos lugares y en ninguno al mismo tiempo es difícil de concebir ¿no? para nuestra mente adoctrinada es increíble claro es increíble no Roby Barry se cortó un poquito se bajó un poquito la la en la internet así que ya volvió bueno así que bueno si querés contar algo de tu vida de lo que o cualquier cosa que quieras contar ya hemos pasado la invitación te invitamos también cuando quieras pasar algo de tu material acá en Polizones estamos todos los viernes muchas gracias es tu casa estamos todos los viernes de 11 a 2 de la mañana si querés hacer los escucho los escucho me encanta la radio bueno te agradezco te agradecemos bueno todos los Polizones que la hacemos muchos del equipo y soy fan de Alfredo y sus cuises mira vos este si fan fan agradezco haberlo conocido agradezco haber tocado la noche de Buenos Aires los subtes de Buenos Aires saber compuesto y tener música nuestra en Zadaik y además ser socios de una editorial de música que se llama Ludel Ediciones sí sí claro claro Ludel Ediciones este sí y el teatro chillón y bueno el género el género de los cuises también un género nuevo eso nosotros tocábamos la chacarera de los bichos mira qué bien qué bien sí bueno acá estamos haciendo este bueno ya habrás escuchado el programa así que bueno invitadísima para participar en lo que quieras ideas que tengas adelante gracias bueno un gusto haberte conocido Carla te mando un abrazo igualmente otro por aquí chao nos vemos hasta la próxima hasta la próxima bueno bueno y es ella fue Carla Pugliese en Polizones Radio nuestra invitada famosa invitada por Alfredo Figueras y seguimos con a ver con qué seguimos vamos a pasar Don't Cry Pachanga esto es último lo último 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 que hemos sacado es Don't Cry Tonight esta tarde me lo mandó Roby Barry me dice qué tema es y yo le digo es este tema no bueno estás loco estás loco me dice no vamos a hacer así yo canto y vos le mandás el otro tema entonces es una confusión de dos temas